Hola, yo soy Ana y bienvenida al taller de buzón con mini álbum. Estoy muy feliz de que te hayas inscrito a esta clase y espero que disfrutes mucho armando este proyecto. Te voy a mostrar primero todas las piezas que vas a encontrar en tu kit. Primero esta bolsita que tiene todos los interiores del mini álbum, luego estas piezas de cartón, también adentro esta la bolsita de los accesorios, estas piezas blanquitas nos van a servir para la estructura del buzón, luego este chipboard que nos va a servir para decorar todo el proyecto. Estas piezas que ves acá separadas con un clip, las vamos a usar para la decoración del buzón. Este es un molde para cortar un sobrecito. Luego vas a ver unas piezas de cartulina blanca, estas dos las vamos a usar para el mini álbum y la más grande la vamos a usar para la estructura del buzón. Y por último vas a encontrar estas dos hojitas de recortables que las vamos a usar para decorar todo nuestro proyecto. Listo, vamos a iniciar ahora sí con la clase. Vamos a armar primero nuestro buzón. Entonces voy a tomar primero estas piezas decorativas del buzón, la van a reconocer porque van a encontrar esta pieza de cartulina con foil. Y de las cartulinas blancas que les mostré hace un ratito, vamos a tomar la más grande. Voy a tomar mi pieza de cartulina con foil y la voy a colocar encima de mi cartulina blanca. Van a ver que la rosada es ligeramente más chiquita como para darle un margen blanco y la voy a pegar ahí centradita. Ahora la voy a dejar a un costadito para que seque muy bien y voy a comenzar a trabajar con las piezas blancas de la estructura de mi buzón. Voy a tomar primero esta pieza, la más grande, que tiene como una forma rectangular y me voy a ayudar con una regla y un punzón o un huesito para marcar. Voy a colocar mi regla justo en los ángulos interiores que tiene esta pieza y ahí voy a comenzar a marcar. Una vez que los tengas todos marcados, vamos a ver que se nos ha formado como un rectángulo adentro. Esta pieza nos va a servir para la base del buzón. Ahora voy a tomar esta pieza otra vez que pegamos hace un ratito y voy a pegar uno de los lados con una de las solapas más largas que tiene mi pieza base. Para esto voy a usar cinta doble faz porque me ayuda a pegar la pieza como de manera inmediata y que no se vaya a mover. Ya que lo tengo pegado, voy a curvar un poco esta pieza más grande para ir dándole una forma como de buzón. Y ya que está curvado, voy a tomar el otro extremo y lo voy a pegar igualito a la otra solapa. Vamos a trabajar ahora con las otras piezas blancas de la estructura del buzón. Aquí vas a ver dos de estas tiras largas que tienen como unos dientecitos en el medio, y cuatro de estas piezas que parecen como unas puertas y van a ser justamente las tapas para abrir el buzón. Voy a tomar ahora una de las piezas más largas y vas a ver que en los extremos de arriba y de abajo se forma como un ángulo y vamos a usar esa guía para crear nuestras solapas. Entonces voy a ubicar mi regla, justo ahí voy a unir esos dos puntos de ángulo y lo voy a marcar con mi huesito. Voy a tomar ahora sí de las piezas que aparecen como unas puertas. Primero voy a trabajar solamente con dos de ellas. Vamos a pegar una de las tiras largas sobre todo alrededor de mi pieza. Y nos va a quedar algo así. Para esto voy a usar cinta doble faz y se la voy a colocar a todo el borde de mi pieza excepto por el lado de abajo. Ahora le voy a quitar el papel protector de uno de los extremos, pero no se lo voy a quitar por completo para que así sea más fácil de pegar mi otra pieza. Entonces voy a tomar la tira larga y voy a comenzar a pegar una solapa con mi pieza de la puerta. Cuando ya lo tenga bien cuadrado voy a ir poco a poco sacando el papel protector de la cinta doble faz y voy a ir pegando todos los dientecitos para así formar la curva de la puerta. Y así nos quedó nuestra pieza. Vas a ver que de este lado nos quedaron todas las solapitas que hemos pegado ahora, pero esa la vamos a tapar con la otra pieza así que no te preocupes. Antes de pegarla, sí, yo me olvidé aquí de pegar esta tirita amarilla que les viene en las piezas de la decoración del buzón, pero no hay problema, la puedo pegar ahorita. Lo que sí es más fácil pegarla si es que la tira todavía está completamente plana. Voy a repetir el procedimiento con mi otra tirita y una pieza de las puertas para tener ya dos piezas así igualitas y todavía aquí tengo las solapas expuestas. Antes de taparlas, primero las voy a ya unir a mi pieza del buzón que ya está casi toda armada y voy a pegar esta solapa que me quedó de la base de mi buzón a la parte de abajo de mi puerta. Voy a usar para pegar otra vez cinta doble faz y se la voy a colocar a la solapa en la parte de arriba. Ya que lo tengo ahora sí todo armadito, voy a tomar otra pieza de puerta y la voy a pegar encima para así tapar todas esas solapas que me han quedado. Voy a repetir el mismo proceso con mi otra pieza y nos va a quedar ya el buzón así. Va a tener como dos puertitas en este momento, pero yo solo quiero que se abra por un lado, el otro es más que nada decoración, entonces una de las puertitas yo la voy a pegar para que ella quede fija. Ahora sí ya tengo lista la estructura de mi buzón, así que vamos a pasar a la parte divertida que es la decoración. Voy a tomar de estas piezas dos de estas de color así como magenta que tienen esta forma de puertita y voy a pegar primero una a la puerta que ya está fija. La otra todavía no la voy a pegar porque esa va a ser como la portada de mi buzón, entonces primero la voy a decorar para que sea más fácil pegar todo sobre mi mesa y cuando ya la tenga toda lista ya la puedo añadir al buzón. Voy a tomar estas hojitas de recortables, yo te estoy mostrando aquí cuáles son las que voy a usar para decorar mi portada, pero recuerda que igual esta parte es como referencial, tú igual puedes decorarlo como quieras o también si deseas puedes avanzar todo el proyecto y hacer la decoración al final. Yo ya tengo aquí todas estas piecitas recortadas y de la bolsita donde están los cartones hay también unas piecitas así de decoración y un hilito que yo voy a usar para colocarle a mi tag. Voy a acomodar primero las piezas sobre la portada para ver más o menos como es que quiero que me quede. A mi tag le quiero hacer un nudito así como de lazo así que le voy a hacer un huequito justo en este circulito blanco. Voy a cortar un pedazo del hilo como unos 15 centímetros más o menos y lo voy a guardar porque eso lo voy a usar para otra decoración. Ahora sí voy a hacerle el nudo a mitad así tal cual como un nudo de zapatilla. Para pegarlo a mi portada yo voy a usar cinta doble faz. Esta es una cinta no como la que hemos usado para pegar las solapas por ejemplo, sino que es una cinta que es tipo foam que tiene un poco de relieve y eso hace que las cosas se vean como en dimensión entonces todo se ve como más bonito. Vas a ver a lo largo de este tutorial que voy a usar esta cinta de foam para decorar bastante. A mi me gusta como crear ese relieve así que bueno. Algunas cosas yo las pego directo a la cartulina y para otras sí voy a usar la cinta doble faz. Voy a tomar ahora mi plancha de chipboard que les mostré hace un ratito junto con todas las piezas del buzón y voy a tomar algunas piecitas para decorar aquí mi portada. Yo estoy usando esta mariposita, un corazón y este circulito. Igual recuerda que tú puedes usar lo que desees para decorar. Ya que terminé con la decoración, ahora sí le voy a poner silicona por la parte de atrás y ya lo voy a pegar a la parte de adelante de mi buzón. Vamos a trabajar ahora con la decoración lateral del buzón y para esto nos quedan estas piecitas de cartulina. Dos blancas, una cuadrada y una más chiquita y dos piecitas de cartulina decorada. Voy a tomar también de mi kit esta pieza que es un molde que nos va a servir para hacer un sobre. Vas a ver que el cuadrado tiene exactamente el mismo tamaño que mi cuadrado de cartulina blanca. Así que voy a tomar el molde y primero lo voy a cortar a todo alrededor para que solo me quede el cuadradito. Ya que lo tengo cortado voy a juntarlo ahora sí con mi cartulina y los voy a unir solamente con washi tape porque quiero que me sirva nada más de guía. Por donde están las líneas internas de mi molde voy a usar mi regla y mi huesito o también puede ser un punzón para marcar bien esas líneas. Ahora con tijera voy a cortar estos triangulitos que se forman en los cruces de las líneas. Ya que lo tengo cortadito ahora sí voy a retirar mi papel guía porque ya no la voy a utilizar. Voy a doblar ahora estas marcas que hicimos, me voy a dudar de mi huesito y voy a doblar dos laterales y una de abajo. La de arriba no la voy a doblar. Ahora voy a hacer una perforación redondita en las esquinas para que parezca aún más un sobre. Yo estoy usando una corner jumper pero puedes usar también un perforador de bordes o el que tengas en casa. Ahora estas dos esquinitas también las voy a cortar con tijera para que todo se vea que tiene ese acabado redondo. Ahora vamos a decorar nuestro sobre. Voy a tomar estas piezas de diseño. Primero voy a usar la celeste para decorar los lados de mi sobre. Este cuadrado lo voy a cortar por la mitad justo en la diagonal. Voy a tomar esta pieza y la voy a centrar en el lado de abajo de mi sobre. Le voy a cortar estas esquinitas que me sobran para que me quede un margen de 2 milímetros a cada lado. Ya que lo tengo pegado vamos a decorar ahora los dos lados laterales. Voy a tomar el triangulito que me quedó que cortamos hace un ratito. Y le voy a dar un doblez a la mitad, un poquito nada más solo para saber donde me queda la mitad. Y lo voy a cortar por ahí para que me queden dos triángulos más chicos. Cada triangulito ahora lo voy a colocar centrado en estas dos piezas laterales. Ahorita lo estoy pegando de manera provisional con este pegamento que es bien ligero para poder saber donde cortar esas esquinas que me sobran. Y ya que lo voy a cortar. Ahora para la parte de arriba la voy a decorar con esta hojita de flores. Igual la voy a centrar en mi pieza y le voy a cortar todas esas esquinitas que me sobran. Ya que lo tengo todo decorado ahora sí vamos a terminar de armar el sobre. Le voy a colocar pegamento solamente a las solapas laterales en las esquinitas de abajo y luego voy a cerrar la solapa de abajo para formar mi sobre. Ahora el rectángulo blanco de cartulina lo voy a usar como si fuera la carta del sobre. Entonces esto lo puedes usar para escribir algún mensajito o algún recuerdito o una fecha especial. Y yo le voy a hacer una decoración a esta cartulina. La estoy marcando con mi tablita plegadora y un huesito. Si es que no tienes una puedes solo usar una regla y un huesito o un punzón para hacerle unas marcas que simulen como una libreta, que simulen como las líneas de una libreta antigua. Voy a tomar ahora de mi bolsita de los accesorios. Estas dos decoraciones que voy a usar para ya terminar de decorar mi buzón. Y ya está. Y ya está. ¡Ahora sí! Ya que lo tengo todo pegadito, ahora sí lo voy a incluir en mi buzón. Voy a calcular más o menos dónde lo quiero pegar, tomando en cuenta igual que voy a pegar al lado izquierdo la palanquita del buzón. Entonces más o menos lo coloco ahí para saber dónde van a quedar ambas piezas. Al sobre le voy a colocar cinta doble faz en la parte de atrás, esta cinta es de la gruesita con relieve, más o menos al lado del centro y ahí lo voy a pegar a mi buzón. Ahora le vamos a añadir la palanquita al buzón. Esta palanquita no la voy a pegar sino que la voy a colocar con un chinche mariposa. Entonces nada más voy a hacer una marquita en la parte de abajo y también una marquita en mi buzón donde quiero que quede la palanca. Para hacer el corte en mi buzón yo me estoy ayudando de un borrador pero también te puedes ayudar de una esponjita o algo que puedas ahí poner detrás para hacer un corte con cúter. Voy a sacar ahora de mi bolsa de los accesorios el chinche mariposa. Es este que tiene como dos patitas. Y se lo voy a colocar primero a la palanca y luego ya lo voy a incluir en mi buzón. Las patitas me van a quedar por dentro y yo por ahí las voy a abrir cada una hacia un lado. Y así me quedó mi palanquita. La idea es que pueda girar justamente que parezca como un buzón real. Y bueno, yo creo que ahora sí ya terminamos todo el buzón. Ya terminé de decorarlo. Si quieres en la parte de atrás le puedes colocar algo pero yo lo voy a dejar así por ahora. Entonces bueno, ya con el buzón listo podemos continuar con el mini álbum. Para el mini álbum vamos a trabajar con estas piezas. Primero estas dos tiras largas de cartulina blanca. Luego esta bolsita que contiene toda la papelería y la decoración para las hojas del mini álbum y la portada. Y los cartones que nos van a servir para la estructura. Vamos a trabajar primero la estructura del mini álbum. Entonces me voy a quedar aquí primero con los cartones y la papelería para decorar. En la bolsa de la papelería vas a ver que están agrupadas con un clip y esto es para saber a qué parte del mini álbum pertenecen. Entonces primero vamos a sacar el grupo que tiene el papel cover. Lo vas a reconocer porque es el más grande de todos y este lo vamos a usar para forrar nuestras tapas. Vamos primero a forrar una de ellas. Entonces para pegarlas voy a tomar mi cartón y lo voy a colocar sobre un papel de borrador que no me sirva para proteger mi mesa. Yo estoy usando aquí cola de la marca Tecno pero puedes usar la que más te guste. Y lo estoy esparciendo con una esponja pero también puedes usar un pincel. Lo importante aquí es que toda la superficie del cartón esté bien cubierta con cola y que también esté parejo para que no se vayan a formar grumos. Ahora sí lo voy a pegar con mi papel rosa y lo voy a colocar al ras de un lado lateral. De los otros lados me tiene que quedar un margen así. Aquí me estoy ayudando de una toallita o puede ser un pañito seco para frotar muy bien el papel contra el cartón para que no me quede ninguna burbuja de aire. Ahora vamos a cortar las dos esquinas de papel que me han quedado al lado derecho. Yo estoy usando aquí una regla guía para encuadernación pero si no tienes una igualmente lo puedes hacer con tijeras. Así que vamos a cortar una línea diagonal en la esquina que esté a 3 milímetros de distancia del cartón para que al forrarlo nos quede bien tapado. No te preocupes si el corte no queda muy perfecto porque estas van a ser solapas y luego las vamos a tapar. Voy a tomar mi huesito y voy a marcar el papel justo al borde del cartón para que sea más fácil de pegar mis solapas. Para pegarlas lo más fácil es usar cinta doble faz así que se las voy a colocar a lo largo de todas mis solapas. Y así voy a repetir el mismo procedimiento con mi otra tapa. Ahora vamos a trabajar con el lomo del álbum. Voy a tomar el cartón pequeño que nos queda sin forrar y de las piezas que están agrupadas vas a encontrar dos cartulinas blancas. Ahorita vamos a usar la más grande. Voy a calcular mi cartón en el centro de esta pieza de cartulina y ahí lo voy a pegar. Ahora voy a tomar mis dos tapas y las voy a colocar una a cada lado del lomo. Voy a usar nuevamente cinta doble faz para pegarlas. En este caso estoy colocando dos filas de cinta para cubrir toda la superficie. Si tienes una regla T para encuadernación puedes usarla en este paso pero igual te enseño cómo hacerlo si no tienes una. Voy a colocar mi regla al borde de mi cartón. Puede ser arriba o abajo. Lo importante es que esté bien pegadita al cartón. Y voy a calcular una distancia de 5 milímetros aproximadamente para pegar mi tapa. Ahora le voy a poner un poco más de cinta a las solapas de arriba y abajo para ya poder pegarlas por completo. Me voy a ayudar aquí de un huesito más redondo para marcar muy bien la parte hueca que hay entre los cartones. Esto va a hacer que sea mucho más fácil doblar las tapas. Ahora voy a tomar la otra pieza de cartulina blanca y la voy a colocar en la parte interior del álbum centrado con mi lomo. Tiene que haber un margen de 2 milímetros arriba y abajo así que fíjate aquí muy bien de qué lado calza mejor. Le voy a colocar cinta doble faz en los lados de arriba y abajo y al resto de la pieza le voy a echar silicona líquida. Aquí también voy a marcar con mi huesito más redondo en las hendiduras que hay entre los cartones. Vamos ahora a colocar la cinta con la que vamos a cerrar este mini álbum. Para esto voy a colocar cinta doble faz a lo largo de toda mi estructura justo por el centro. Y aquí estoy doblando mi cinta por la mitad para calcular el medio y la voy a pegar desde el centro hacia afuera. Las piezas que me quedaron agrupadas son la decoración para la portada pero la portada la quiero hacer al final entonces voy a guardar estas piezas a un ladito y voy a seguir trabajando. Vamos a hacer ahora las guardas del mini álbum. Voy a sacar de mi bolsita de papelería este grupo que tiene una hoja grandecita de corazones y por atrás una cartulina amarilla. Estas dos piezas son para la guarda de adelante o sea la del lado izquierdo y lo que está en la espalda es para la otra guarda. Lo voy a colocar en su sitio para que me entiendas mejor. Vamos a comenzar primero con esta guarda. Vas a ver que el armado tanto de las guardas como de las páginas interiores en verdad es muy sencillo. Creo que solo viendo el video se entiende muy bien pero igual te voy a ir dando algunas indicaciones por si algo por ahí se me escapa. Acá por ejemplo estoy haciendo un bolsillo con la cartulina rayada y para eso le voy a colocar pegamento solo en tres bordes para poder introducir alguna foto o mensajito por arriba. Y lo voy a decorar con esta tirita que me sobró del buzón y algunas otras piezas de chipboards y recortables. Recuerda que la decoración es completamente libre así que aquí puedes explotar toda tu creatividad jugando con estos elementos y otras cosas más que tengas en casa. ¡Gracias! 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 Para mi otra guarda voy a usar esta tira como si fuera una correa. Y le voy a colocar pegamento solo a los extremos de arriba y abajo. ¡Gracias! 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 Ya que tengo listas mis guardas vamos a comenzar a trabajar con las páginas interiores. ¡Gracias! Para eso voy a tomar estas dos piezas largas de cartulina blanca que van a ser las bases de todas mis páginas. Voy a medir del extremo izquierdo hacia el centro y voy a hacer una marca a los 13.5 centímetros e igual arriba. Ahora me voy al otro lado y también voy a hacer una marca a los 13.5 centímetros midiendo del extremo derecho hacia el centro. Voy a marcar esas guías con mi huesito y las voy a doblar. Aquí vas a ver que se nos ha formado como un pequeño lomo en el centro de un centímetro y voy a repetir exactamente el mismo procedimiento con mi otra pieza. Aquí te muestro más o menos como es que van a quedar en nuestro mini álbum. Voy a tomar primero una de estas piezas y la forma en la que vamos a ir trabajando las interiores va a ser así. Este lado va a ser mi página número 1, las que están adentro van a ser mis páginas 2 y 3 y la de atrás será mi página 4. Entonces vamos a comenzar con mi página número 1 y para esto voy a abrir mi pieza para que sea más fácil de trabajar. Voy a sacar de esta bolsita el grupo que tiene estas tres cartulinas. Estas de aquí van a ser para mi primera página y las de atrás para mi página 2. Entonces estas las voy a sacar y las voy a dejar a un ladito. Voy a pegar la base de mi página con silicona. Y para las otras piezas a mi me gusta jugar bastante con cinta doble faz de foam, esta que tiene relieve como para darle más dimensión a mi página. Voy a escoger ahora algunos recortables y piezas de chipboard para la decoración. Voy a ir a cantar. Y la gente lo va a sacar todo cuando se unira y se unira y se unira hasta las piezas. Y también lo va a hacer. Y ya estáis. Luego le voy a ir a dejar a subir de aquí. Y ya estáis en su помощью. Y ya estáis en suave. Voy a bajar encima. Voy a pegar más de aquí. Y ya estáis en suave. Y ya estáis en suave en la parte de aquí. Y si la voy a hacer al Publica. Y ya estáis en suavemente ya estáis en suavemente. Y ya estáis en suavemente escaldas. Gracias por ver el video. Y así me quedo terminada con la decoración. Ahora vamos a pasar a la página 2 que vendría a ser la que está atrás de esta. Ahora mi página 2 es bastante parecida en estructura a la primera, pero aquí voy a pegar este troquelado que tiene forma de estampilla ligeramente inclinado como para que se vea más divertido. ¡Gracias! Para las páginas 3 y 4 voy a sacar este grupo que tiene por un lado un marquito rayado de color mostaza y por atrás un tag de color naranja. Y voy a tomar primero estas piezas para armar mi página número 3. ¡Gracias! ¡Gracias! Si te das cuenta, aquí esta pieza no la pegué completamente centrada, sino que le he dado un poquito de aire al lado derecho porque ahí quiero colocar un tag. Entonces para eso necesitaba un poco más de espacio. ¡Gracias! 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 Para esta página voy a hacer también un bolsillo con la cartulina verde, así que la voy a pegar solo por tres lados y voy a dejar uno de los lados más largos sin pegamento. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ahora solo nos falta nuestra página 8. Gracias. Aquí te muestro cómo han quedado ya todas las páginas interiores terminadas y las vamos a unir con nuestro mini álbum. La única parte donde las vamos a pegar va a ser en este pequeño lomo de un centímetro que tenemos en medio de dos páginas. Y ahí las vamos a unir con nuestro mini álbum. Entonces ahí le voy a poner la cinta doble faz. Miren que aquí abrí la pieza para que sea más fácil de colocar y la estoy pegando por el lado de afuera, es decir, entre mis páginas 1 y 4 y para la otra pieza sería entre mis páginas 5 y 8. Ahora sí voy a tomar la estructura y con mucho cuidado voy a pegar las páginas al lomo de mi álbum. Aquí voy a tomar las páginas y con la misma distancia en ambos lados. Ya tengo mis páginas unidas así que te voy a mostrar por aquí cómo me quedó por todos los lados y ahora solo nos falta terminar nuestra portada. Voy a tomar estas piezas que reservé hace un ratito y vamos a comenzar a decorar. Primero esta cartulina celeste se la voy a pegar al lomo del mini álbum. Ahora a esta cartulina blanca le voy a hacer un marco. Entonces por la parte de atrás voy a medir 8 milímetros a cada lado. Voy a unir los puntos y me va a quedar un marquito así. Con mi cúter voy a cortar el rectángulo que se me ha formado en el centro. Y voy a pegar por aquí esta pieza de velum para cubrir el marco. Te voy a mostrar aquí cómo es que quiero que quede mi portada. Si te fijas esta cartulina de florcitas no está centrada sino que está un poco inclinada hacia la izquierda. Entonces ahí la voy a pegar con cinta doble faz con relieve. Para pegar el marquito lo voy a hacer también con cinta doble faz pero solo se la voy a colocar en los bordes donde está la cartulina para que no se vaya a ver a través del vellum. Si tienes una cinta doble faz que es gruesa puedes cortarla más delgadita para que quede bien en el marco. Ahora voy a tomar estas últimas piezas que me quedan para la decoración. También voy a cortar estas formitas de los recortables y voy a tomar algunos chipboards. Lo voy a acomodar primero para ver bien cómo quiero que me quede antes de pegarlo. Esta pestañita la voy a cortar por la mitad a lo largo porque solo quiero que me quede un lado. Ahora a mi tag le voy a hacer un huequito y le voy a colocar un eyelet con mi cropadail. Por ahí le voy a pasar el hilito que me sobró de la decoración del buzón y se lo voy a colocar así. Por atrás le voy a poner un poco de washi tape para que quede bien sujeta y ya la voy a pegar a mi portada. Y voy a continuar pegando los demás elementos. Algunos les voy a poner cinta doble faz y otros los voy a pegar directamente con goma. ¡Gracias! 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 Y listo, ya hemos terminado al fin con el mini álbum. Mira qué linda nos quedó la portada. Te voy a hacer un último recorrido por todo el proyecto para que veas cómo me quedó. Aquí están todas las páginas interiores Que se van a ver más lindas aún cuando le coloques tus fotitos Lo voy a amarrar y lo voy a colocar en el buzón que es como su casita protectora Espero que hayas disfrutado muchísimo esta clase Que te hayas divertido armando y decorando el proyecto a tu gusto Y que te sirva de inspiración para tus futuras creaciones También espero ver tus fotitos cuando hagas tu proyecto Y si tienes alguna duda ya sabes que me puedes escribir para ayudarte Gracias por estar aquí y nos vemos en una próxima clase Gracias por ver el video